Después de haber dicho el salmista que en el mar hay innumerable, hay una incontable cantidad de animales pequeños y grandes Él dice en el verso 27 del salmo 104 Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo Tú les das, ellos recogen Verso 28 Abres tu mano Se sacian de bienes Bendito sea el nombre del Señor por su palabra Los peces del mar se sacian de bienes No de lujos, no de excesites, no de cosas Que nosotros los seres humanos deseamos Ellos se sacian de los bienes de Dios El bien verdadero es el que trae sustento cada día para nuestra necesidad básica Ese es el bien verdadero No los excesos Entonces dice el salmista tú les das, ellos recogen, abres tu mano Y por eso podemos decir cada día Señor danos hoy nuestro pan de cada día Porque así como Dios abre su mano y sustenta el deseo de todo ser viviente Y les da alimento a los animales en el mar A los peces en el mar, a los peces en el mar, a todas esas criaturas Así lo hace con nosotros Si podemos confiar en Él Si podemos descansar en Él Santiago capítulo 1 verso 17 Dice que Dios es el Padre de las luces Dador de todo don perfecto y buena dádiva Por eso podemos clamar al Padre Padre nuestro danos hoy nuestro pan de cada día Porque Dios es Padre De las luces que da a sus hijos Dones perfectos Cosas perfectas Dádivas Perfectas Dios no da lo que le pedimos necesariamente Dios da cosas perfectas Perfecto para Dios es aquello que contribuye en nuestras vidas A glorificar su nombre A establecer su reino Y a que hagamos su voluntad Eso es perfecto Y eso será lo que Dios nos dará El libro de Hechos En el capítulo 14 Versículos 8 Hasta el 17 Declara la escritura Y había en listra un hombre que estaba sentado Imposibilitado de los pies Cojo desde el seno de su madre Que nunca había andado Este escuchaba hablar a Pablo El cual fijando la mirada en él Y viendo que tenía fe para ser sanado Dijo con fuerte voz Levántate derecho sobre tus pies Y él dio un salto Y anduvo Verso 11 Cuando la multitud dio Lo que Pablo había hecho Alzaron la voz diciendo En el idioma de Licaonia Los dioses se han hecho semejantes a hombres Y han descendido a nosotros Y llamaban a Bernabé Júpiter Y a Pablo Mercurio Porque este era el que dirigía la palabra Y el sacerdote de Júpiter Cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad Trajo toros y guirnaldas a las puertas Y quería ofrecer sacrificios Juntamente con la multitud Verso 14 Pero cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo Rasgaron sus ropas Y se lanzaron en medio de la multitud Gritando y diciendo Varones ¿Por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres De igual naturaleza que vosotros Y os anunciamos el Evangelio Para que os volváis De esta idolatría De estas cosas vanas A un Dios vivo Que hizo el cielo La tierra El mar Y todo lo que en ellos hay El cual en las generaciones pasadas Permitió que todas las naciones Siguieran sus propios caminos Y sin embargo No dejó de dar testimonio de sí mismo Haciendo bien Y dándoos lluvias del cielo Y estaciones fructíferas Llenando vuestros corazones De sustento Y alegría Así que Pablo está testificando Junto a Bernabé Delante de estos hombres Delante de este pueblo idólatra Está diciendo Dios da testimonio de sí mismo Cuando Él hace Llover Cuando Él Riega la tierra Con la lluvia Y hace que la tierra Produzca Fruto Y entonces Llena sus corazones De sustento Y de alegría Pablo y Bernabé Están testificando Delante de este pueblo Que Dios Sustenta A todos los hombres Y esa es la forma En que Dios testifica De sí mismo Que Él es bueno Que Él es generoso Que Él es dador De dones perfectos De buenas dádivas Por eso Podemos Orar Al Padre Padre nuestro Danos hoy Nuestro pan De cada día Hechos capítulo 17 Solo unas páginas Adelante Versículo 25 Podemos leer Desde el versículo 24 El Dios Que hizo el mundo Y todo lo que En Él hay Puesto que es Señor del cielo Y de la tierra No mora En templos Hechos por manos De hombres Ni es servido Por manos humanas Como si Necesitara De algo ¿Por qué razón? Dice Pablo Dice la escritura En el libro De los hechos No es Pablo Es realmente Lucas El escritor De este texto Dice Lucas Puesto que Él da a todos Vida Y aliento Y todas las cosas Dios no es Servido por manos Humanas No necesita Nada de los Seres humanos Porque Dios Es el que le da A los seres humanos A todos Vida Y aliento Y todas Las cosas Amén Aleluya Por esa razón Podemos orar Al Padre Padre nuestro Danos hoy Nuestro pan De cada día Am... Amm... Amén. 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 Nada puede mostrarte que antes tu mano no dio. Nada que ofrecerte a ti que no vino de ti. Cada cosa perfecta viene de tu corazón. Y el adorarte es regresar lo que siempre tuyo fue. Respiramos, Señor, el aliento que nos das para vivir, para vivir. Y cantamos, y cantamos canción con el aliento que nos das para adorar. Amén. 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 Hoy te damos Dios lo que siempre tuyo fue Respiramos Señor el aliento que nos das para vivir Para vivir y cantamos canción con el aliento que nos das Para adorar, para adorar Respiramos, respiramos Señor el aliento que nos das para vivir Para vivir Y cantamos Señor canción con el aliento que nos das Para adorar 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 En el primer libro de crónicas, en el capítulo 29, verso 10 en adelante Dice el rey David Y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea Y dijo David Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad en verdad Todo lo que hay en los cielos y en la tierra Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo De ti proceden la riqueza y el honor Tu reina sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas Y de lo recibido de tu mano te damos Porque somos forasteros y peregrinos Delante de ti como lo fueron todos nuestros padres Como una sombra son nuestros días sobre la tierra Y no hay esperanza Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia Que hemos preparado para edificarte una casa Para tu santo nombre Procede de tu mano Y todo es tuyo Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón Y te deleitas en la rectitud Yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas En la integridad de mi corazón Y ahora he visto con alegría a tu pueblo Que está aquí hacer sus ofrendas a ti voluntariamente Oh Señor, Dios de nuestros padres Abraham, Isaac e Israel Preserva esto para siempre en las intenciones Del corazón de tu pueblo Y dirige su corazón hacia ti Por esta razón Podemos decir cada día Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Tenga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra como es hecha en el cielo Y podemos llegar a la cuarta petición de esta oración Cada día con libertad, con humildad Con respeto Con esperanza, con alegría A nuestro padre A nuestro padre Padre Danos hoy Danos hoy Señor El pan nuestro de cada día Provee Señor Provee, suple Señor Ayúdanos Somos solo polvo Señor Tú eres Dios y creador y proveedor De todas las cosas En ti esperamos En ti esperamos Señor A ti clamamos En ti ponemos nuestra confianza Nos despegamos de nosotros mismos Por el poder de tu palabra Y nos inclinamos Delante de tu majestad Para esperar en ti Para confiar en ti Para descansar en ti Señor Tú eres nuestro Dios Inclina nuestro corazón siempre A esto Señor Atráenos siempre A esta realidad Ayúdanos Señor A recordar Que nada Se ha salido de tu mano Nada Que todas las cosas Están en tu Perfecto control Todo el tiempo Porque eres Dios Creador y sustentador De todo lo que has creado Nada se ha salido De tu mano Solo Dios Tiene el control Aún cada cabello En mi cabeza Tú conoces Oh Señor Nunca bajaré yo De los cielos Si no es Tu voluntad Los montes Y los valles Se estremecen Al sonido De tu voz Él hace lo que quiere Como quiere Él traslada los montes Hasta el fondo Hasta el fondo Del mar Y todo en tu universo Está bajo control Él soberano Sobre toda su creación Él hace lo que quiere Como quiere Como quiere Él traslada los montes Hasta el fondo Del mar Y todo el universo Está bajo control Él es el control Él es el control El soberano Sobre toda su creación Él es Dios Él es Rey Es Señor Es Señor Soberano Es nuestro Dios Porque nada Se ha salido De su mano Solo Dios Tiene el control Aún cada cabello En mi cabeza Tú conoces Oh Señor No cae un pajarillo De los cielos Si no es Tu voluntad Los montes Y los valles Se estremecen Al sonido De tu voz Reláce lo que quiere Como quiere Él traslada los montes Hasta el fondo Del mar Y todo el universo Estaba con control El soberano Sobre toda su creación Él hace lo que quiere Él hace lo que quiere Y como quiere Él traslada los montes Hasta el fondo del mar Y todo el universo Está bajo control Él está bajo control Él es soberano Sobre toda Sobre toda su creación Él hace lo que quiere Él hace lo que quiere Él hace lo que quiere El soberano Sobre toda su creación Él hace lo que quiere Él hace lo que quiere Como quiere Él traslada los montes Así está el fondo del mar Así está el fondo del mar Y todo el universo Estaba con control Él es soberano sobre toda su creación Él es Dios Él es Rey Él es Rey Él es Señor Soberano Es nuestro Dios Soberano Es nuestro Dios Soberano Es nuestro Dios Soberano Es nuestro Dios Soberano 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 Gracias.